Música Este programa de ESPN es presentado por cortesía de la cerveza Tecate Solo enfrentándose a sí mismo Solo entre tantos Solo un objetivo El triunfo Tecate Sabor con carácter Es confortable Es potente Es el único en su categoría con airbag disponible en toda la línea Nuevo Escort CM99 Es todo lo que le podés pedir a un aldo Todo comenzó con una pasión por las ruedas Su primer gran amor Una belleza de ocho cilindros Le tomó doce años entrenarse en el diseño automotriz Y quince para perfeccionarlo Pieza por pieza Y no va a dejar que se destruya De la noche a la mañana DHL Su nombre en buenas manos Su nombre en buenas manos El VGA Tour presenta Las Vegas Invitational de 1998 Tecate Car Racing Team Y Adrián Fernández Poder y carácter A más de catorce mil revoluciones por minuto Tecate Orgulloso patrocinador de Adrián Fernández Presente en la Fórmula Kart 98 Llénate de fresura Llénate de sabor Con el jugo de ocho verduras Cerveza Que está hecho con amor Llénate de energía Llénate de sabor Con el jugo de ocho verduras Cerveza Llénate de vida Llénate de emoción Sabor que se llena de vida En las quinietas ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.